El rector de la UNSA, Waldo Albarracín, considera que el Tribunal Supremo Electoral no puede vetar una encuesta, sobre todo si es aquella que ha considerado a la mayor cantidad de población para vertir opiniones. La encuesta de Tu Voto Cuenta fue observada por el Tribunal Supremo Electoral. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, desde donde se encargó esta encuesta, dijo que los vocales del TCE no pueden vetar estos resultados y que existiría una molestia. Se trata de un grupo de personas que más que funcionar como vocales del Tribunal Supremo Electoral, han funcionado y siguen funcionando como funcionarios del gobierno. En la convocatoria no está prevista la segunda vuelta electoral. ¿Quién los ha observado a ellos por eso? ¿Quién los ha enjuiciado por eso? La UNSA respondió al TCE mediante una carta a las observaciones realizadas. El rector aseguró que continuarán presentando los resultados en un trabajo conjunto con otras universidades del país y la Fundación Jubileo a más de 14 mil personas del área rural y urbana. Pero lo que no pueden hacer es prohibir al pueblo boliviano de acceder al derecho constitucional, a la información. El señor Morales sigue encabezando la preferencia de voto y lo decimos en el documento. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa seguramente el órgano electoral quería que aparezca el partido de gobierno con un 80% de preferencia.